¿Qué es el curso de las energías renovables? Y de técnicas para poder desarrollar todos los proyectos que hay ahora mismo en marcha. De manera que la construcción, la definición, la ingeniería, el mantenimiento, la operación de todo este tipo de energía sería un sector de trabajo muy importante en el que ahora mismo hay una demanda importantísima de técnicos que incluso se están quedando al descubierto por falta de técnicos. Y que serían los que tengan que hacer ese tipo de actuaciones.